Como recomendación para las juntas de condominio queremos decirles que es recomendable que los tanques hidroneumáticos no sean destapados, no sean lavados internamente porque antiguamente ellos eran construidos con acero naval, pero hoy en día pues ese material ha disminuido mucho su calidad entonces es recomendable que no lo destapen porque como el tanque hidroneumático trabaja con 70% de agua y 30% del aire que lo inyecta el compresor se va formando internamente un proceso de oxidación y unas protuberancias que le salen en la parte interna que aún permanece cerca de este cilindro entonces cuando la misma es raspada o quitada de manera violenta digamos, puede ser una espátula, puede ser un cepillo de alambre o una presión de agua muy fuerte se debilita la lámina en esa zona y eso le acorta la vida útil al pulmón, al cilindro del tanque hidroneumático porque va a dar en corto plazo lugar a filtraciones tampoco es recomendable soldarlos externamente por la misma debilidad que ya presenta la lámina como bien es sabido pues ha habido explosiones de este tipo de cilindros que trabajan a una muy alta presión en algunos sitios de Caracas entonces es recomendable cuando ya el tanque que tiene una vida útil por un general de 40 años ya se acerca a ese periodo de tiempo pues sencillamente plantearse el tema de la sustitución del mismo es importante también recordar que por ejemplo al interior de los tanques no se debe aplicar ningún tipo de pintura de aceite pintura epóxica de estas que se consiguen fácilmente en las ferreterías porque nuestra experiencia a lo largo de 13 años pues llevando a cabo el servicio esa pintura se sale, el agua es un solvente universal que lo que necesita es tiempo entonces esa pintura se sale, queda como un papelillo en el interior del tanque y obstruye las válvulas checks de la tubería y eso genera que la misma se quede vacía, la bomba trabaje en vacío y se queme entonces el mantenimiento preventivo con la limpieza de los tanques del agua potable es recomendable hacerlo una vez al año porque eso le ahorra costos a los condominios en cuanto a los mantenimientos generales profundos que hay que hacer a veces a las bombas mantenimientos correctivos, a veces la sustitución de rodamientos, rectificación de ejes que tienen hoy en día un costo muy alto entonces con el mantenimiento preventivo, la limpieza periódica 6, 8, 12 meses de los tanques pues evitamos ese desgaste innecesario en los sistemas de bombeo del condominio tampoco es bueno el revestimiento con asfalto que también lo hemos conseguido en el interior de los tanques el asfalto directamente a la superficie del tanque porque eso se va diluyendo y eso contamina mucho el agua lo que si se puede hacer es colocarle cerámica pero la recomendación siempre es que se haga un friso con materiales hidrófugos necesarios, óptimos para evitar que haya lugar a filtraciones a futuro en el interior de los tanques si ya lo hay, ya lo hay, esa es la forma de corregirlo con un friso nuevo no aplicándole ningún tipo de otra sustancia que lejos de ayudar lo que va es a contaminar el agua para el consumo no aplicándole el agua para el agua para el agua para el agua